¡Suscríbete al canal! Bien, muy contenta. Finalmente ya lo tenemos listo, terminado y nerviosa, pero feliz. Oye, sin duda un proyecto diferente, porque lo protagonista sí, pero también estás detrás, ¿no?, de todo este proceso de producción. Totalmente, pues así inició todo, ¿no?, como empezando a buscar una historia que queríamos contar, José María y yo. Bueno, decidimos contar una historia de una mujer actual, madre soltera, de acción, de entretenimiento puro. Un género poco tocado en México, pero así soy yo, arriesgada. Me encanta arriesgar. Decidimos hacer esta peli porque queríamos empezar a producir, aprender a producir. Nos rodeamos de un equipo bastante preparado para la película, gente que nos guió y nos enseñó a producir en el camino. Y de un director maravilloso como Walter Duener, de un gran elenco que todos los actores hicieron muy bien su trabajo. Entonces, fue difícil, ¿no? Fueron cuatro años, pero ya estamos en la recta final, ya estamos en la parte más emocionante de este proceso. Es el estreno, ¿no?, que la gente pueda disfrutar de esta película. Hay diferentes etapas. Vayamos a la primera, el guión, ¿no? Digo, ya ustedes tienen a la productora o que vamos a hacer un proyecto. ¿Cómo llega el guión? Rodrigo Abed, ¿cómo se acerca con usted y les presenta la historia, cómo la trabajan y cómo la aterrizan para todos los escenarios? Pues mira, nos juntamos todos para ver qué queríamos contar. Rodrigo escribió el primer tratamiento y empezamos a escribir más tratamientos para llegar... Te estoy hablando de un proceso muy largo en donde entró Oscar Torres después a escribirnos otro tratamiento. Y finalmente Enrique Rentería hizo el tratamiento que se filmó, que fue el que nos gustó, el que contaba con todos los elementos. Es una película que, pues sí, te hace pensar, ¿no? Quieres saber quién es el culpable y quién está detrás de todo eso. Sin embargo, no te esperas al final. Y eso es lo que se logró con Enrique y fue lo que dijimos, ok, perfecto, ya está, listo para hacerlo. Y fue un proceso largo. En el camino perdimos inversionistas, perdimos gente porque nos tomó como dos años a que el guión estuviera bien. Y yo siento que cuando vas a hacer un proyecto así, si no tienes una buena historia, no hay nada que contar. Sí, no funciona, ¿no? Sí, claro, es todo un proceso. Entonces, bueno, ya que estamos en el camino, una vez a seleccionar los actores, digo también, es una persona importante, ¿no? El debut de Sergio, ¿no? Y acompañándote como su madre en la pantalla grande. Una gran experiencia. La historia, hubo un momento en donde yo dije, ok, como productora, quiero contar una película comercial, de acción, pero como actriz, yo nunca aceptaría. Este y yo, ¿qué hago? ¿No? Me vi en esa disyuntiva y bueno, descubrí que lo que le faltaba a la historia era corazón. Y para meterle corazón a la película decidimos meterle un hijo a Luisa. Y resultó que tenía la edad de mi hijo. Le propongo a mi hijo, ¿sabes qué? Esta oportunidad me dijo, me encantaría. Le dije, nada más que tienes que hacer un casting para convencer a todo el mundo. Me dijo, ok, hizo el casting. La química, obviamente, en pantalla entre él y yo era maravillosa. Y Walter dijo, vas, o sea, claro que sí. Y se fue preparando también, digo, tú le das consejitos a mi hijo. Vamos a hacer esto y luego. No me podía quedar callada, definitivamente. Estábamos en el set y yo lo veía tan distraído. Y yo, concéntrate, ¿no? Estaba más nerviosa yo que él. Pero fue un agasajo verlo desarrollarse y actuar y desenvolverse en mi mundo. Fue increíble, fue muy padre. Compaginará, ¿no? Con esa pasión que la producción, la actuación, el mundo cinematográfico, ¿no? Me sorprendió, lo hice muy bien. ¿Por qué el público tiene que ver la película, Bárbara? Porque es la mejor película. Tienen que ver la película porque... Porque es una película que vale la pena, que te entretiene. Cuando uno va al cine va a pasar dos horas bien o una hora y media o el tiempo que dure la película, pero la vas a pasar bien. A que te pasen cosas, va uno a que le pasen cosas. A divertirse, a cuestionarse. Esta película te hace cuestionar. Es el culpable, ¿qué está pasando? Al final cierra con un final sorprendente que nadie se espera. Entonces, es una película muy entretenida. Es una película mexicana muy... Muy bien hecha, que tiene unos valores de producción increíbles. Tiene tomas aéreas, escenas, secuencias de paracaidismo. Tiene secuencias de acción, de persecuciones en coches sobre el periférico, el segundo piso. Tiene muchas cosas. Entonces, vemos un México moderno, bonito, como todos queremos ver a México. Por eso, básicamente. Pues mándale un saludo al público de Cinescape, que no se la pierda. Queridos amigos de Cinescape, yo soy Bárbara Mori. Los invito a que no se pierdan el estreno de Viento en Contra.